Bueno, prepárense, ajustes en los cinturones porque tengo hoy una gran invitada y voy a comenzar rasgoñando un poco su hoja de vida porque si me pongo en este momento a hablar desde sus inicios hasta el 2024, pues me demoraría una eternidad la cantidad de logros que ha logrado esta gran colombiana. Miren, comentó en el 2005, primera mujer en ganar un título nacional de karting en el campeonato pre-junior en Easy Kart en Colombia. Fue subcampeona del MRF Challenge en India. Me voy un poco después. Corrió por segundo año consecutivo en la superfórmula japonesa, avanzando también al campeonato mundial de resistencia en el 2021 en Japón. Después, mejor dicho, y lo más resiliente es que estuvo, va a competir en los Estados Unidos, acompañada de otras dos mujeres y 100% colombiana. Le doy un abrazo muy especial desde aquí, desde Miami. Ella en Madrid, Tatiana Calderón. Tatiana, bienvenida a Trendiando. ¿Cómo estás? Hola Hernán, un gusto estar contigo, muchas gracias por esa introducción y bueno, poder contarles un poquito más de este mundo de los carros y como tú bien dices, ponerse bien el cinturón. Claro, es decir, oye, la verdad me quedo aterrado, pero de manera absolutamente alegre y feliz. De una niña como tú, nacida en Bogotá, que obviamente tienes un porvenir maravilloso, has hecho tantos logros en un deporte que no es fácil, que literalmente siempre históricamente ha sido un poquito más de los hombres, por razones X y Y no nos interesa en este momento, pero sobre todo que tú has logrado poner muy alto el nombre de nuestro país. Comenzaste en Colombia muy chiquita, estaba leyendo precedente tu baja de vida por allá en el 2005. Háblanos un poco de eso, Tatiana. Sí, la verdad es que es increíble. No me siento con 31 años, que llevo ya 20 de carrera, pero me acuerdo perfectamente todavía esa primera vez que cogí un kart, que fue mi hermana Paula, que es 7 años mayor que yo, me llevó una pista de alquiler de karts ahí en Bogotá en la 170 y compramos un turno de 5 minutos. Y nos enamoramos pues de la velocidad, de la adrenalina. Y pues como tú bien dices, es un deporte que ha sido como predominado o dominado por hombres, pero donde la mujer también puede hacer un buen trabajo, donde no hay una como diferenciación por género. Y pues a mí siempre me ha encantado como el deporte, la competencia, como uno retarse a uno mismo. Entonces creo que es muy afortunada de decir que me puedo dedicar a lo que más me gusta, que es estar ahí arriba de un carro de carreras. Claro. Obviamente todo principio tiene sus esfuerzos en esa época. Me imagino, no sé, estabas estudiando en el colegio, ya estabas en la universidad. No sé cómo era, digamos, en el tema con tus padres decir, bueno, a ver, la niña se nos va a volver entonces corredora de autos como la historia. O sea, cómo llegas a que tu carrera profesional tenga ese tipo de inmersión deportiva. Sí, la verdad es que fue de una manera muy natural. Obviamente es poco usual que una niña de nueve años llegue a decirle a sus papás que quiere ser corredora de Fórmula 1. Era justo cuando Juan Pablo Motoya estaba como llegando a la Fórmula 1. ¿Y quién se puso de acuerdo? ¿Quién no como que no le gustó mucho? ¿Tu papá le gustó o no le gustó? ¿A tu mamá le gustó o no le gustó? A mi papá le encantan los carros, las motos. Creo que es un sueño frustrador como un poco en las carreras. Y mi mamá, obviamente, pues las mamás sufren muchísimo más cuando es un deporte como de alto riesgo. Entonces ella siempre me llevaba mis clases de tenis los domingos por la mañana todavía con la esperanza de que de pronto yo cambiara. Pero no, desde que vio lo mucho que yo disfrutaba con las carreras, pues ahora es la más fanática, la que se sabe pues todos los nombres de los corredores, la parte técnica. Entonces creo que al final es lo bonito de haber crecido con una familia que siempre me ha apoyado y que no importa a qué te dediques, ellos van a estar felices y bonitas. Es que tu carrera fue de verdad muy evolutiva, muy consecutiva, porque en el 2006 ya ganas un título en Colombia, después tengo entendido que compites en Emiratos Árabes. O sea, empieza esa carrera ascendente, que no es fácil porque las competencias son de muchas y muchos conductores, pero que empiezas a escalar paulatinamente. Si puedes comprimir un poco como esa historia hasta el presente, porque son muchos los galardones, ¿cómo podríamos analizarlo, Tatiana? Pues yo diría que es como esas ganas de crecer, de ir por más categorías. Creo que es un sueño que ha sido como en familia. Entonces obviamente en Colombia tenemos solamente un autódromo. Hoy en día pues se acaban de inaugurar uno en Medellín, pero no tenemos muchas categorías. Entonces pues para uno poder ser profesional del automovilismo pues tocaba irse a competir afuera. Entonces yo empecé en Estados Unidos siempre con el sueño de llegar a la Fórmula 1. Después de unos años en Estados Unidos me fui a la Fórmula 3 en Europa. Y aquí pues hice la Fórmula 3, la Fórmula 2. Fui piloto de pruebas de Fórmula 1 del equipo Alfa Romeo Racing. Tuve esa oportunidad de manejar un carro de Fórmula 1 cuatro veces. Uno de mis sueños y pues estar vinculada a una niña de Colombia, mujer en este deporte. De llegar pues como a cumplir esos sueños, ¿no? Y estar en un equipo de Fórmula 1 pues es obviamente algo de lo que estoy muy orgullosa. Total. Y pues tener esa oportunidad no de viajar por el mundo y de competir en las mejores categorías. Estuve en Japón, en la IndyCar, en Estados Unidos. He hecho las 24 horas de Le Mans, de Daytona. Bueno, entonces pues ahora que tiene uno como más tiempo de asimilar todo lo que ha hecho, ¿no? Es algo de lo que estoy muy orgullosa y muy agradecida. Las personas que no saben mucho, bueno yo sé un poquito porque a mí me gusta mucho el tema de las carreras. Soy un fiel seguidor aquí entre los de Verstappen porque me gusta conocer un poco la carrera del Verstappen Junior que está ahorita compitiendo, pero hay muchas personas que de pronto no saben diferenciar un poco sobre qué es una Fórmula 1, qué es una Fórmula 2, qué es una Fórmula 3. Si es que hay un carro que tiene las llantas más chiquitas o más grandes. O sea, ¿tú cómo definirías, digamos, esas categorías donde has pasado y donde literalmente han estado los grandes campeones del mundo, Tatiana? Sí, eso es como las canteras en fútbol, ¿no? Es como, bueno, juegas en primera división, en segunda, en las primeras ligas o digamos donde uno se prepara para la Fórmula 1. Entonces hoy en día está la Fórmula 4, luego pasas a la Fórmula 3, a la Fórmula 2 que es ya la antesala de la Fórmula 1 que corre justo unas horas antes donde la mayoría de equipos tienen también a sus como pilotos que están monitoreando para que suban a la máxima categoría. Entonces, pues yo hice como que toda esa escalera, como bien dices ahí, yo competí en la Fórmula 3 contra Max Verstappen, que pues él salió de ahí directamente a la Fórmula 1, de la Fórmula 3. Hoy en día pues han bloqueado como que la gente pueda hacer eso, pero él fue como el que hizo que cambiaran muchas reglas entonces pues tuve esa oportunidad también como de hacer toda esa cadena y de luego obviamente probar un carro en Fórmula 1 que ha sido pues uno de los mejores días de mi carrera. Pero sí, esa es la como transición o lo que tú tienes que hacer para llegar a la Fórmula 1. Qué increíble, qué increíble, sobre todo tu historia y yo vuelvo e insisto que ha sido literalmente muy rápida, muy progresiva en algo que no es fácil a nivel deportivo, que no es fácil a nivel también del bolsillo porque pues sí o sí, tú jugando fútbol compras unos guayos, un balón y una pantaloneta y una camiseta. Aquí no, aquí la cosa es a otro precio, donde toca buscar los patrocinadores, donde también obviamente está la gente que un corazón también apoya y en nuestro país que quiero y adoro tanto y que tú también seguramente lo haces como yo. Pero pues obviamente sabes que las circunstancias muchas veces, si no se le ayuda a veces a un ciclista, imagínese cómo es la cosa. ¿Cómo has logrado? ¿Cómo has hecho para sostenerte y sobre todo cosechando todos estos éxitos que hoy en día seguramente ya son reconocidos por algunos sponsors que han visto y han puesto los ojos en ti? Pero ¿cómo ha sido ese proceso?